Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Aunque raras, muy violentas, son por julio las tormentas. Así caracteriza el refranero meteorológico a este mes que casi termina para dar paso a agosto, donde la actividad ciclónica se ve intensificada en nuestra área geográfica. De esta forma les estamos dando la más cordial bienvenida a los siguientes 12 minutos de emisión, donde esperamos que con la información meteorológica especializada desde casa usted pueda planificar su semana y tener el tiempo a su favor. Durante los últimos siete días, la actividad de lluvias y tormentas se comportó un tanto más numerosa en la provincia, asociada al paso de ondas tropicales por el mar Caribe, en combinación con la presencia de sistemas de baja presión en la tropósfera media y alta, lo que generó suficiente inestabilidad y chubascos con abundante actividad eléctrica en las tardes y hasta el anochecer. Esta situación estuvo favorecida además por las elevadas temperaturas típicas de esta época del año, pues los valores máximos de dicha variable se mantuvieron entre 32 y 35 grados Celsius todo el plazo, mientras que en las madrugadas descendieron hasta registros entre 21 y 24 grados Celsius, condicionado por la irradiación nocturna al quedar el cielo despejado luego de la lluvia. Los vientos por su parte se mostraron débiles y del este en las mañanas, mientras que en las tardes sopló del este-noreste hacia los municipios del norte y de componente sur en la franja litoral. En ambos casos, las velocidades no superaron los 20 kilómetros por hora, condición que continúa siendo desfavorable en el uso de molinos para el bombeo de agua. En general, podemos concluir que en el periodo analizado el tiempo se comportó caluroso y húmedo en todo el territorio. Una vez analizado cómo se han comportado las condiciones del tiempo durante la pasada semana en la provincia, les propongo conocer cómo han influido en los cultivos de la época. Precisamente uno de los más afectados es el del maíz, ese que forma parte de un sinnúmero de recetas de nuestra cocina tradicional. Pero los detalles los veremos a continuación en la sección escenario. Durante el monitoreo continuo a las plantaciones de maíz, se logró identificar alta incidencia de plagas y enfermedades fungosas. En el primer caso, tenemos la presencia de la palomilla o gusano cogollero. Y en el segundo, se logró identificar la incidencia del carbón común del maíz. Precisamente sobre este último, les propongo conocer algunas particularidades. El carbón común del maíz causado por Ustilagum meidis se identifica fácilmente por las agallas tipo tumor que se forman en los tejidos en activo crecimiento. Estas contienen una masa oscura y pulverulenta de teliosporas. El síntoma más prominente son las agallas tipo tumores que van desde un centímetro a más de 30 centímetros de diámetro. Estas se forman frecuentemente en las espigas femeninas y masculinas, tallos, nudos y hojas y resultan de infecciones localizadas en los tejidos meristemáticos. Se estiman que en una sola agalla pueden aparecer más de 200 billones de esporas y estas permanecen variables durante años, siendo transportadas además por el viento y las gotas de lluvia. Ahora bien, son varios los métodos de manejo que se desarrollan para controlarlo. Estos incluyen rotación de cultivos, cuestionable porque las esporas sobreviven por varios años, tratamiento en semillas con fungicidas que ofrece protección solamente en las primeras semanas y modificación de la fertilidad del suelo con control biológico. Sin embargo, solamente el uso de híbridos resistentes constituye el método más práctico y efectivo para controlar la enfermedad. Como cada semana dedicamos unos minutos para saludar a nuestros fieles seguidores. En esta ocasión, el afecto es para Jaqueline Fernández, que nos sigue a través de la página en Facebook. Rigoberto Hernández, que reporta sintonía desde el municipio de Abreus e Hidalmis González, enfermera de nuestra ciudad que interactúa a través de nuestras redes sociales. A todos, muchísimas gracias por la complicidad. Recuerde además que tenemos habilitada una página en Facebook y un canal en YouTube en ambas plataformas con el mismo nombre de nuestro espacio. Además, hemos habilitado un correo electrónico, taf.perlavision.com, donde podemos recibir sus sugerencias y recomendaciones. También, si desea conocer mucho más sobre ciencia, tecnología y medio ambiente, lo puede hacer a través de las páginas web del Telecentro Perla Visión y el Centro Meteorológico Provincial. Recuerde que todo esto es para poner el tiempo a su favor. La velocidad del viento en la semana se mostró favorable y muy favorable para las especies melíferas en los principales apiarios de la provincia. El registro de temperaturas creó condiciones óptimas para las colmenas y las crías durante todo el periodo analizado. Por su parte, las temperaturas máximas, en combinación con los altos valores de humedad relativa, crearon condiciones de estrés moderado en el confort térmico de las aves de corral en el horario diurno. En el nocturno, se comportó sin estrés durante casi toda la semana. Para los próximos siete días, persistirán las condiciones favorables para el estrés moderado en las tardes, por lo que sugerimos mantener ventiladas las naves y garantizar un adecuado suministro de agua en aras de evitar que se sofoquen o sufran de deshidratación. Llega ahora el momento en que agricultores y pescadores deben prestar mucha atención, pues esta sección es para ustedes. Sin más dilación, vamos a Del Cultivo y la Pesca. Hoy jueves dará inicio la fase de luna nueva, periodo en el que la savia se concentra en la parte inferior, situación que beneficia a la cosecha de raíces comestibles como el rábano, el puerro y la zanahoria. Además, es buen momento para roturar la tierra que pronto se va a sembrar. Durante esta fase, recomendamos llevar a cabo labores como el control de adventicias, eliminando aquellas plantas que no deben formar parte de nuestra huerta, así como emprender otras tareas de mantenimiento de los cultivos. También es válido recomendar este periodo para la extracción de semillas que necesitan secarse para su uso. A los hombres de mar, como siempre, les sugerimos mantenerse al tanto de las informaciones que emite el Centro Meteorológico Provincial. De manera general, en los próximos siete días habrá poco cambio en las condiciones del tiempo, solo viento de componente sur en las tardes, que sabemos que constituye desfavorable para navegar embarcaciones de hasta siete metros de eslora. En cuanto a la influencia de la luna para la pesca, les comentamos que será muy buena la mayor parte del plazo, por la presencia de la fase nueva, donde la ausencia de luz nocturna ayuda a la captura de los peces. Ya hacia el final del periodo empeorará paulatinamente, en la medida que se acerque el cuarto creciente. Durante los meses del periodo lluvioso, comprendidos entre mayo y octubre, el tránsito de bajas frías superiores suele alterar la aparente quietud de los trópicos, exacerbando los procesos de lluvia y, en ocasiones, favoreciendo la aparición de granizos, tornados o vientos lineales fuertes, fenómenos que en Cuba se definen como tormentas locales severas. Estas bajas se caracterizan por presentar una circulación ciclónica mejor definida entre 10 y 12 kilómetros de altura y se acompañan de un núcleo frío a esos niveles. La situación responde a que en la superficie los vientos convergen hacia el interior del país, haciendo que el calor de la superficie ascienda en la vertical de la tropósfera, condensándose rápidamente y dando lugar a poderosas nubes de tormenta. Sucede que la incidencia de estas bajas provoca, además, que se genere aire muy frío en las capas más altas, lo cual condiciona a que el agua contenida en las nubes pueda superenfriarse y generar granizo, que no es más que las gotas de lluvia congeladas. Además de ello, estos sistemas aportan cierta rotación y cambios bruscos en la dirección del viento, a medida que éste asciende, rasgo que constituye un factor detonante para el desarrollo de tornados y trombas marinas, fenómenos que en los últimos tiempos han estado muy presentes en las tardes de tormenta en nuestra provincia. Lo cierto es que la presencia de bajas frías superiores en las inmediaciones o cercanías de nuestro país tiende a ser un elemento a tener en cuenta para el pronóstico de tormentas locales severas. Uno de los estudios más recientes al respecto arrojó como resultados fundamentales que las tormentas locales severas que inciden sobre Cuba, en particular los brotes de severidad asociados a la presencia de estos fenómenos, aparecen casi exclusivamente desde mayo a octubre, con un máximo en julio y agosto. El territorio más afectado es la porción centro-oriental del país. Por tal motivo, nuestra recomendación siempre será estar preparados y alertas, no sólo para enfrentar los ciclones, sino para estos eventos que sin dudas deben tomarse en consideración, pues por todos es conocido que las tormentas locales severas son de rápido desarrollo e igual de destructivas. Ya en los minutos finales, y para que usted en casa planifique bien su semana y sepa cuándo puede ir a la playa o hacer otras labores del hogar, les propongo conocer el pronóstico extendido para los próximos 7 días. Como pueden apreciar, se mantendrá el calor en las tardes, aislados chubascos y lluvias que pudieran ser un poco más numerosas el sábado, producto de la presencia de una nueva onda tropical, mientras que los vientos continuarán de componente sur en las tardes. El resto de la semana, tiempo típico de verano, sol, calor, aislados chubascos, lluvias y tormentas eléctricas en las tardes, recuerde protegerse de las descargas eléctricas, mientras que el índice ultravioleta se mantendrá muy peligroso, por lo que sugerimos también protegerse de la radiación solar, sobre todo entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde. De esta forma estamos llegando al final de nuestra emisión de hoy. Recuerde que la cita es cada jueves a las 12 y 30 pasado meridiano por Perla Visión, el canal de los 100 fuegueros. Aquí les espero para seguir poniendo el tiempo a su favor. ¡Suscríbete al canal!